Así, muchas gracias compañeros, en los estudios tenemos excelentes noticias, se encuentra conmigo en estos momentos Esperanza Torres, porque escuchen bien ustedes, Transition Optical ha anunciado ya el lanzamiento de los lentes Transition Generación 8 y obviamente pues en estos momentos están dando citas diferentes ópticas del país para poder conocer esta nueva generación. Sí, perfecto, esta mañana estamos súper orgullosos, después de cinco años traemos al mercado hondureño la última tecnología en lentes fotosensibles, unos lentes que son muy claros en interiores, muy oscuros en exteriores, pero lo más importante es que nunca, nunca en toda la vida de los seres humanos habíamos estado teniendo tanta exigencia de la luz y hoy nosotros con el lente Transition Generación 8 estamos llegando con unos lentes que protegen 100% contra la radiación, ultravioleta y estamos protegiendo el tema de la luz azul nociva, controlamos, hoy estamos teniendo la luz bajo control con Transition Generación 8. Bueno, definitivamente esta es una revolución en lo que son los lentes, a partir de cuándo ya la gente los puede adquirir, ya están, porque será la pregunta de cada uno de los televidentes. Sí, contamos desde el día de hoy la posibilidad de que ustedes puedan en tres colores, el gris, el graphite green que es el verde y el café, pero tenemos otros que son los lentes Transition Style Colors, que son los lentes que ustedes ven conmigo y son los colores, el ámbar, el zafiro, el amatista y el esmeralda, todos esos siete colores ya disponibles en el mercado hondureño. Y lo mejor de todo que este es un estilo que se adapta a adultos, a jóvenes, a los pequeñines, a todos. Es absolutamente a todos, hoy es indispensable y de pronto hacemos un llamado a todos ustedes para que tomemos conciencia de que tenemos que cuidar los ojos desde muy tempranas edades, para que cuando llegamos a las edades maduras nuestros ojos estén sanos y saludables. Y eso es lo que estamos buscando con Transition Gen A, una proyección total. Así es, muchas gracias Esperanza Torres, así que ya ustedes pueden pues comenzar a buscar este tripo Gen A, generación 8 de lentes Transition que han llegado pues a nuestro país. Con esta excelente noticia regresamos nuevamente hasta los estudios.